Música Economista Adolmando Suárez Amaral ha toque esta una relación con criterio de adhesión timor-leste a la ASEAN que ha tenido que ir a la moedera así. Dado en el timor-leste en el estatuto de la ASEAN observador, no se da un miembro aseano, pero la ASEAN se decide que la ASEAN se usa la moeda del dólar americano. Si, en el timor-leste en el timor-leste no hay más que la ASEAN se usa la moeda de la ASEAN se usa la moeda del dólar americano y el dinero. Cuando se reciben los productos, el uso de producción. Y si el uso de la producción, ¿qué es lo que se produce? Cuando se producen, tenemos que darme a la industria. Tenemos que hacer la producción y hacer un beso. Cuando producir estos productos, hay que exportar los productos. La Organización ASEAN La Organización ASEAN